Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Doctora María Claudia Coma, un placer verla. Al ingresar a esta reunión escuché a Ricardo Ávila, pues tuve el privilegio de escribir en portafolio durante muchos años y compartir con él hasta renuncias en determinado momento por algunas decisiones que se tomaron en el tiempo sobre un columnista y donde él tuvo la amabilidad de llamarme y decirme yo no tengo nada que ver con eso, usted deje de estarme juzgando por lo que yo no hago, si usted recuerda. Efectivamente, pues eso lo vivimos y hoy escuchándolo, pues las preguntas de él son bastante claras y esas preguntas pues yo voy a responderlas en primera instancia. Primer punto. Cuando se habla de la transición energética hacia un modelo de desarrollo productivo y sostenible, el gobierno nacional, a pesar de la teoría del decrecimiento y cuestiones de esas que tiene su matriz filosófica importante, ha sido claro en esa materia. la transición energética para la descarbonización, para en la medida de nuestras posibilidades abandonar el modelo minero energético, siempre y cuando exista una sostenibilidad económica para poder hacer esa sustitución. Si ustedes ven una declaración conjunta hecha por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Comercio, y la ministra Irene Vélez, pues estrictamente se dice eso, sostenibilidad en el cambio de la matriz energética hacia un desarrollo productivo, inclusivo, inclusivo, pero sostenibilidad económica, es decir, sostenibilidad económica implica que esa sustitución por las exportaciones no minero energéticas y por el turismo, que son las grandes apuestas que se están haciendo en este momento, va a implicar que la balanza de cuenta corriente y la balanza fiscal impliquen que tengamos un equilibrio. Y en ese sentido, será necesario definir con un trabajo permanente cómo se va a hacer la exploración, si son necesarias nuevas exploraciones, pero sobre todo estamos trabajando en toda esa minería, minerales estratégicos, como lo está haciendo el resto de Latinoamérica. Entonces, en ningún momento estamos pensando que vamos a arriesgar la sostenibilidad económica y vamos a trabajar en la sustitución de la matriz energética, siempre y cuando se conserve la sostenibilidad económica. La segunda parte es que no está cambiando ninguna de las condiciones sobre la seguridad jurídica que tienen los inversionistas. Eso creo que es un tema fundamental para todos los aquí presentes, porque dentro de las políticas, por supuesto que vamos a evaluar el comportamiento de todos los tratados de protección de inversiones que se están manejando, pero en los tratados de protección de inversiones lo fundamental es la seguridad jurídica sobre los temas de que no va a existir en Colombia, como decían al principio, ni expropiación directa, ni expropiación indirecta, que se respetarán las normas de seguridad jurídica existentes y tendremos la posibilidad de solucionar nuestras diferencias en los tribunales de arbitramiento que se tengan que hacer, pero en condiciones justas, en donde el tema de los tratados de protección de inversiones tendrá que incorporar todos los temas de la sostenibilidad ambiental, el respeto de la naturaleza, como prerequisito al cumplimiento de los tratados de protección de inversiones. Esa es la única modificación, pero esa es seguridad jurídica, es la seguridad ambiental, es la seguridad por las poblaciones, es la seguridad del agua, es la seguridad de los páramos y por supuesto es en ese marco estratégico el desarrollo de la inversión extranjera directa, en ese marco de desarrollo sostenible. Segundo punto tiene que ver entonces con esa seguridad jurídica. El tercer punto es que si estamos en una caracterización como la que vive el mundo y la caracterización que vive el mundo tiene que ver con la caracterización de Colombia, realmente sí nos dimos cuenta que los últimos 30 años implicaron, como lo dijo María Claudia, con toda claridad, un problema de desigualdad tremenda en el desarrollo. Que en esos últimos 30 años, pues crecieron las divergencias entre los países en desarrollo y los países más pobres. En esos últimos 30 años, los países intermedios exitosos adoptaron una política de reindustrialización, adoptaron una política de incorporación a los servicios con alto valor agregado tecnológico, adoptaron una política de educación, de progreso técnico, de participación de la ciencia y tecnología en su desarrollo, y resulta que otros países intermedios tuvimos 30 años de soledad, más los 100 de García Márquez, ya vamos por 130, 30 años de soledad, donde simplemente trabajamos en esa matriz minero-energética sin hacer esa sustitución hacia el desarrollo, como lo hicieron países del sudeste asiático, o países como Corea, o países como la India, o países del sur global, como ustedes conocen. Pero la consecuencia fue que en estos 30 años, por supuesto, tenemos que abonarle a esa política macroeconómica. Algún ministro decía hace 30 años que la única política productiva seria era una buena política macroeconómica, y tengo que decir, se equivocó. Y se equivocó en materia grave, y se equivocaron los que hicieron la apertura en las condiciones en que se hizo, y se equivocaron los que nos metieron en el modelo de internacionalización, en donde entramos en una trampa bilateral, abandonando todas las connotaciones multilaterales y las posiciones conjuntas de los países en desarrollo, en ese marco global. Se equivocaron y se equivocaron porque las consecuencias son claras. El mayor nivel de desigualdad, el segundo de Latinoamérica, y uno de los mayores niveles del mundo. Las brechas profundas frente a los países desarrollados, las brechas profundas en el interior del país, las brechas profundas con las regiones, la desintegración nacional, y en general, si bien logramos y obtuvimos objetivos macroeconómicos en estabilidad fiscal, en materia de inversiones, en temas de inflación, pues no nos incorporamos a un modelo virtuoso del desarrollo. Y con la pandemia, con la guerra de Rusia, Ucrania, nos dimos cuenta de tantas cosas que hay que hacer, que tenemos que proponerle a los inversionistas, y a los empresarios, hombre, deben incorporarse a una nueva expectativa de un nuevo modelo de desarrollo, que no implica simplemente crecimiento, sino implica desarrollo y sostenibilidad. Entonces, Ricardo, si no son los empresarios, ¿quiénes? Si no es el capital privado y las alianzas público-privadas, entonces, ¿quiénes? El discurso de este ministerio, pero es el discurso del gobierno, es que las alianzas con los empresarios son fundamentales y estamos dando las reglas claras de juego para eso. ¿Cuáles son las reglas claras de juego? Espere, porque me toca poner el tiempo. Hasta las tres de la mañana. Y en esos términos, durante estos meses, pues hemos profundizado en aspectos fundamentales. Es que hacía mucho tiempo no teníamos una propuesta de política de reindustrialización. Hacía mucho tiempo no teníamos una propuesta de política en materia de turismo. E inclusive, hacía mucho tiempo el Consejo Superior de Comercio Exterior no se reunía para delimitar los aspectos claves de la política de comercio exterior. La política de reindustrialización ya fue presentada al país y fue discutida con muchos de ustedes y las hemos discutido conjuntamente. Las observaciones de María Claudia, por ejemplo, son más o menos diarias y cada cuatro horas sobre cómo profundizar la concertación en materia de reindustrialización. Y ahí las apuestas son claras. Nosotros no estamos hablando de volver al proteccionismo, no estamos hablando de la vieja Cepal, no estamos hablando de eso, tampoco estamos hablando de las misiones, porque eso nos parecía un poco confesional. Si no estamos hablando de las apuestas productivas. Y en esas apuestas productivas hablamos de cinco puntos. El primer punto es la apuesta productiva para la transición energética y dentro de la transición energética, pues lógicamente de los aspectos que se refieren a esa transición energética. El primero es que la negociación con los países desarrollados tiene que ver con lo que ellos contribuyeron a la deforestación y a los problemas que hemos tenido en la Amazonía y demás. Por lo tanto, en una estrategia de inversiones tenemos que proponerle la complementación para que ellos contribuyan a que el pulmón les funcione para que puedan respirar y nosotros contribuyamos a que ese pulmón no se vuelva un patrimonio de la humanidad porque es nuestro, sino para que ese pulmón funcione. Y eso es una complementación de inversiones fundamental que hay que hacer. Por ejemplo, en el Pacto Verde, que no es sólo una estrategia proteccionista por parte de la Unión Europea, sino una estrategia de compartir la defensa de la humanidad desde el punto de vista de que podamos tener ese pulmón para todos y no solamente para unos. Pero también, desde el punto de vista de la transición energética, pues el segundo gran problema que tenemos nosotros es el de la movilidad. Pues en la movilidad hemos venido desarrollando y aquí están presentes con quienes hemos venido desarrollando esa estrategia, que tenemos que sustituir la matriz energética en la movilidad hacia aquello que implique la transformación hacia los vehículos eléctricos, hacia las tecnologías limpias y demás. Y en eso, el sector automotor colombiano colombiano es fundamental, pero ese sector automotor colombiano es fundamental en el sentido de que tiene que transitar hacia una matriz de tecnologías limpias. Esa es la propuesta que tenemos y en esa propuesta, pues por supuesto, no vamos a seguir difiriendo aranceles para la importación de vehículos híbridos que nada contribuyen a la contaminación, por ejemplo, a la descontaminación, 0,15%, eso no contribuye en nada, tampoco a ciertos vehículos que impliquen solo vehículos particulares, sino que la apuesta que hacemos en el sector automotor tiene que ver con el transporte masivo, con todo lo que son los vehículos de carga que ojalá puedan ser eléctricos en el futuro mediano de nuestra economía, con todo lo que tiene que ver con los transmilenios, con los vehículos de transporte masivo e inclusive de los taxis. Es decir, es una política no para quitar aranceles para los que podemos comprar un carrito híbrido, entre otros casos yo compré un carrito híbrido de Toyota y resulta que ya me van a poner pico y plática en el inmediato futuro, pero el punto es que esto no es para unos pocos, esto tiene que ver con el transporte masivo de carretera, de carga, con el transporte de Transmilenio y demás. Y por supuesto, en esa transformación energética que estamos planteando, pues tiene que ver con los minerales estratégicos que tenemos que proponer para las inversiones y hay un gran interés, Galco, por ejemplo, son 4 mil 500 millones de dólares para la producción de aluminio verde, en donde hay una inversión, en donde se aliaron no sólo el sector productivo, perdón, los inversionistas de Emiratos Árabes, sino los inversionistas franceses, sobre todo la matriz energética, sino el Banco Mundial con todos sus estudios en el Instituto de Financiamiento, en donde nos proponen colocar en el Golfo de Morrosquillo, que tenemos que cuidar la naturaleza, esa inversión en donde el 60, reconocen, los inversionistas reconocen que la matriz energética colombiana es una matriz limpia, doctor Avila, el 60% es hidroeléctrica para esa inversión, el 40% en su propuesta es un parque de paneles solares que cubrirá la energía para el 40%, y solamente nos están pidiendo acuerdos de mediano plazo para utilizar el gas en el momento en que vengan los fenómenos del niño, porque ahí tendremos alguna dificultad al respecto, pero también hacen la propuesta de incorporar en el inmediato, en el mediano futuro, el hidrógeno verde en la producción. Cuando le hablan a uno de inversiones, claro, es que esas son las inversiones que estamos proponiendo en esa matriz energética, solo estoy poniendo unos ejemplos que efectivamente estamos trabajando con los sectores productivos, hay la confianza en Colombia y están trabajando en eso. La segunda apuesta productiva del modelo de reindustrialización, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que crecieron, si se dieron cuenta los precios de los fertilizantes, entre otras cosas, crecieron en Colombia el 25% más de lo que crecieron en el mundo, nos aprovechamos de la escasez. No sé si nos dimos cuenta que la seguridad alimentaria que antes teníamos, que era que podíamos importar porque había muchos subsidios, ayudas internas y otras medidas de efecto equivalente por parte de los países desarrollados, no significaba importaciones de maíz, de sorgo, o de soya, de algodón relativamente baratas y abandonamos la posibilidad de producir nuestras materias primas y nuestros alimentos. Y el mundo, no nosotros, nos dimos cuenta que no se puede abandonar la soberanía alimentaria. La segunda apuesta productiva entonces es por la soberanía alimentaria porque, como lo digo, usted parte de esa construcción, de cerrar la brecha de la desigualdad, tiene que ver fundamentalmente con recuperar los equilibrios entre el campo y la ciudad y recuperar nuestra producción, tanto de los campesinos, porque en la pandemia fueron ellos los que nos alimentaron. El 90% de los alimentos nos lo dieron los pequeños y los medianos campesinos, no las grandes producciones agropecuarias, pero también hay que mantener todas esas grandes producciones agropecuarias porque son las que incorporan tecnología y progreso técnico. Pero, la segunda apuesta productiva entonces por la soberanía alimentaria, pero fundamentalmente por la agroindustrialización. Y ese tema de la agroindustrialización suena a un discurso que se nos había olvidado en los últimos 30 años, tanto la soberanía alimentaria como la agroindustrialización, pero con la guerra entre Ucrania y Rusia y las condiciones de la pandemia, nos dimos cuenta de que estábamos desnudos frente a necesidades fundamentales del país y de la humanidad. Por supuesto, si algo nos dimos cuenta, también fue el tema de la salud, los medicamentos, las vacunas. Pues aquí hay empresas que nos proveyeron las vacunas que nos ayudaron en eso, pero que también nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad, que hubo desequilibrios en las formas como tuvimos acceso a las vacunas por parte de los países menos desarrollados, los países medianamente desarrollados y los países más desarrollados. Por fortuna, no nos pasó como en Latinoamérica, que en Latinoamérica todo nos llega tarde hasta la muerte. Aquí no llegó en el medio tiempo y no fuimos los más desfavorecidos en el tema de las vacunas. Como tampoco entendimos que había que desarrollar una industria farmacéutica que combinara los temas de la propiedad intelectual y de la protección, pero con normas de competencia para evitar en cualquier caso abusos de posición dominante de mercado y la producción de genéricos que es necesaria. Por eso, la tercera apuesta productiva es por la industrialización de la salud, pero no sólo en los temas que he mencionado, sino también en todos los temas que tienen que ver con la normalización, la certificación, el control de calidad, la metrología, los laboratorios. Ahora que está en discusión la reforma a la salud que es necesaria y que por fortuna tenemos una democracia tan fuerte en la que tenemos en donde hay propuestas del Ejecutivo, hay propuestas del Congreso Nacional, hay una corte constitucional fuerte y muy seguramente en esta semana saldrán los equilibrios para que salgan a su vez la mejor reforma a la salud, porque resulta que para dicha de todos nosotros existe una democracia, existe un equilibrio de poderes y se está discutiendo abiertamente, abiertamente, cuáles son las condiciones para la mejor reforma a la salud. Como a uno le gusta ver el vaso medio vacío y no medio lleno, pues uno debería pensar que lo que está ocurriendo, en mi caso, el vaso medio lleno, es que estamos llegando a una conciliación importante, público, privada, jurídica, jurisdiccional, corte constitucional, congreso de la república, participación de los agentes sociales, en donde esa conciliación está conduciendo seguramente a una buena reforma a la salud. O es que alguno de ustedes pensaba que no era necesaria esta reforma a la salud, o es que alguno de ustedes pensaba que no se ha presentado durante los últimos 20 años, cinco reformas a la salud que no han podido tener éxito porque no se entendió que el tema es de un interés de toda la sociedad y no de particulares en esa materia. Por supuesto, este tema de la industrialización del sector salud y de la industrialización en temas para ustedes fundamentales que estamos dando los mensajes. Alguien me puede decir que el problema de este país en muchos de los sectores no es el INVIMA y en el INVIMA alguien me puede decir que en el sector farmacéutico no duran hasta cinco años aprobando ciertas cosas. ¿Que el INVIMA no debe ser reformado? Sí, se está reformando y se está reformando con una sola alternativa que es la lógica, que se hacen los controles SPOS y no los controles que es antes. estamos trabajando profundamente también porque existe corrupción en ciertos sectores en ese sector y hemos trabajado en la regulación y esperamos tener respuestas positivas. Ayer me informaban hay un estudio muy importante hecho con la Universidad de los Andes sobre la reestructuración del INVIMA y por supuesto en este momento estamos actuando frente a los precios y a los temas de la escasez de medicamentos que se están presentando en el mundo por diferentes circunstancias. ¿O alguno de ustedes me puede decir que no tienen problemas con el ICA? ¿Que no tenemos problemas con todos los temas sanitarios, fitosanitarios, zoosanitarios? ¿Que no tenemos problemas con los Estados Unidos porque no nos homologan tan rápidamente como nosotros quisiéramos a pesar de presentar todos los estudios necesarios los temas de sanitarios o fitosanitarios? Si es que lo que necesitamos nosotros como decía el doctor Virgilio Barco es que nos den acceso al desarrollo, acceso a los mercados, real acceso a los mercados y no que nos regalen cooperación. ustedes recuerdan que el APPA nace por eso, el APDEA nace por eso, porque hay que recuperar el principio de responsabilidad compartida que tenían los países desarrollados frente al flagero universal de las drogas, frente a la necesidad de que eso se sustituya con desarrollo, con mercados, con exportaciones y con producción. ¿O alguno de ustedes tiene algo que decir sobre la DIAN? ¿Ustedes pueden creer que no hemos podido sustituir el Muisca por un sistema importante que permitita sacar de la mano del hombre toda esa corrupción inmensa que existe en la administración de aduanas para simplemente sistematizar? pues nunca como ahora la DIAN está haciendo la sistematización y por primera vez va a ser reemplazado el Muisca. Como va a ser reemplazado todo el tema de las sanciones que existen porque me equivoqué en un numerito en el certificado de importación o cualquier cosa por simplemente una persecución real del contrabando del lavado de activos no podemos seguir persiguiendo los formales. doctora María Claudia no estamos promoviendo la informalidad estamos promoviendo la formalidad y en esos temas pues indudablemente nosotros estamos trabajando. La cuarta apuesta productiva pues tiene que ver a ustedes les parece lógico que lo que hace los Estados Unidos no lo podemos hacer nosotros lo que hace Europa no lo podemos hacer nosotros pueden creer que en el gasto de defensa que significa el segundo gasto en el presupuesto nacional nosotros no tenemos el offset que ustedes conocen que es la desagregación tecnológica de los proyectos para poder hacer las alianzas estratégicas con las universidades con los institutos de investigación y demás en el sector de la defensa nosotros no podamos producir las partes las piezas nosotros no podamos incorporarnos a las cadenas de valor global pues si en el plan de desarrollo estamos diciendo el 10% de las compras de defensa tendrán que trabajarse con el offset y tenemos dos ejemplos claros un ejemplo es el de los astilleros con la industria militar que han hecho desarrollos formidables y ahorita en España vamos a firmar el convenio para la inversión doctor Avila si hay inversiones por 300 millones de euros de Airbus donde estamos fabricando las hélices y estamos fabricando las bases nos están dando la propiedad intelectual nos están dando la exclusividad para el mundo y cuando los produzcan en otra parte tendrán que pagarnos por esa exclusividad porque el desarrollo de eso es fundamental y es que en estos cuatro primeras apuestas productivas se vuelve algo fundamental el tema de las condiciones de desarrollo esto no se está inventando cuando yo era profesor y usted de la javeriana nos acordábamos que había la teoría del desarrollo y lo primero que le decían a usted mire si usted en el desarrollo no incorpora progreso técnico no hace transferencia de tecnología no haya adaptación de tecnología usted tiene una política de crecimiento pero no tiene una política de desarrollo nuestra condición a la inversión extranjera directa que está aquí presente es hombre incorpora en progreso técnico hagan transferencia de tecnología hagan adaptación de tecnología permítale a nuestros científicos a nuestras universidades participar en ese círculo virtuoso del desarrollo y la segunda cosa que le decían doctor Ávila era que era necesario incorporarse a las cadenas de valor y que incorporarse a las cadenas de valor significaba el mercado interno fortalecer no era esa dicotomía que nos hablaron que mercado interno o exportaciones sino es mercado interno y exportaciones y por lo tanto incorporarse a la cadena de valor y desarrollar la pequeña y la mediana empresa en esa incorporación a la cadena de valor y la tercera cosa que nos decían es hombre hay que desarrollar la capacidad humana pero no es lo que dicen yo soy empresario por lo menos del vino produzco como mil botellas de vino al año entonces sabe uno que no es la educación para el trabajo simplemente es la incorporación de nuestros científicos de nuestra diáspora nuestros científicos porque un país que no tiene los químicos los físicos los matemáticos los biólogos y que están todos en el exterior no tiene futuro en el desarrollo porque un país que no tiene los sociólogos los antropólogos sociales los humanistas no tiene futuro en el desarrollo porque un país que no desarrolla la tecnología a partir de una racionalización de lo que significa por ejemplo la incorporación a las tecnologías 4.0 en materia de servicios ese país no tiene la posibilidad de incorporarse a la nueva revolución industrial y si por supuesto es necesario también el desarrollo de la educación para el trabajo pero eso es lo quinto no lo primero y lo que estamos proponiendo a la inversión extranjera es lo que nos enseñaron los teóricos del desarrollo incorporación de progreso técnico permítanos incorporarnos a las cadenas de valor promuevan las inversiones complementarias con las pequeñas y medianas industrias las autopartes así nos toque obligarlos a ponerle un porcentaje de incorporación a General Motor aquí presente y por supuesto el desarrollo de la ingeniería y de los científicos que eso es lo que muestra la diferencia entre un país con futuro y un país sin futuro es la capacidad humana no el capital humano es la capacidad humana y finalmente como apuesta productiva usted me dijo que tenía tiempo pero una apuesta productiva y yo le iba a contar pero como ya me dice que no tengo tiempo que ayer la apuesta productiva tiene que ver con la territorialización y ahí es donde está fundamentalmente el tema del turismo sostenible y el tema de volver a recuperar la integración nacional ustedes saben que si uno mira el mapa de Colombia en turismo aquí están los registros turísticos en un pedacito en la costa atlántica uno en el centro del país aquí está Jean-Claude que claramente lo tiene y resulta que estamos descubriendo que tenemos los parques naturales un millón setecientos mil hectáreas que son todas sujetas de un programa turístico verde sostenible bello de economía de vida que tenemos que desarrollar que en la costa pacífico tenemos las infinitas posibilidades del desarrollo con las comunidades que en la Guajira bueno las posibilidades son inmensas que en los municipios PEDES en los municipios de paz todo lo que tenemos que trabajar es una integración nacional por eso allí está la propuesta del turismo y de desarrollo de la integración y de romper las barreras y las brechas en la territorialización pero en esas políticas industriales de desarrollo sostenible en donde se está haciendo una propuesta a los inversionistas en lo que en el mundo se está hablando que es que va a haber la debacle en el cambio climática pero una cosa es la debacle en el cambio climático y otra cosa es que nosotros no digamos que no existe otro mundo posible lo que les estamos proponiendo es lo que ha reconocido el mundo estamos ante una tragedia ambiental tenemos que hacer la transición energética pero hay otro mundo posible pero como ayer nos reunimos en el Consejo Superior de Comercio Exterior y en los próximos tres minutos y cincuenta segundos que me dio la doctora La Couture pues les cuento que la política de comercio exterior que es la tercera la de turismo la industrialización y la política pues por supuesto su objetivo general es evolucionar de una economía extractivista hacia el modelo productivo descarbonizado inclusive inclusivo sostenible y basado en el conocimiento para internacional el aparato productivo y las regiones porque la política internacional de comercio tiene que estar relacionada con las políticas de desarrollo que estamos planteando la primera apuesta en materia de internacionalización pues Ricardo atraer la inversión extranjera y que es eso tan malo que le estamos diciendo le estamos diciendo traigan inversión para la transición energética y sostenibilidad ambiental es que eso es de fondo eso es lo que quiere el mundo traigan inversión extranjera para promover la transferencia de tecnología traigan inversión extranjera para que seamos socio para que incluirnos en esas cadenas globales y regionales de suministro traigan para ayudarnos al desarrollo científico y tecnológico para hacer una confluencia y cerrar la brecha entre las universidades menos abogados menos economistas como yo más ingenieros más científicos más científicos sociales y por supuesto démosle toda la seguridad jurídica pero no en carreta y simplemente en tratados de protección de inversión sino para la remoción de barreras ya lo dije la DIAN el ICA el INVIMA la autoridad ambiental el UMPE la estabilidad jurídica y la equidad y el equilibrio en los acuerdos de inversión y una segunda apuesta que tiene la política de comercio exterior que tiene que ver la internacionalización de nuestros territorios y por una cultura productiva y exportadora pues por supuesto si no tenemos esa integración nacional la primera forma de globalización fue pasar de la ciudad de ese estado a la confluencia y el desarrollo de las naciones esa fue la primera forma de globalización así principiamos en los años 30 y en los últimos 30 años hicimos todo lo contrario nos devolvimos en nuestra primera forma de globalización por supuesto allí está el planteamiento de que las vocaciones productivas de las regiones con una planeación de abajo hacia arriba puede contribuir a eso se me acabaron los 3 minutos 50 segundos puedo durar 4 minutos más la apuesta 3 pues sí es que ahora todo el mundo está hablando de la multialineación ya no puedo traicionar lo que he escrito en los últimos 30 años ¿se acuerda usted que yo escribía la trampa del bilateralismo? sigo pensando que nosotros estamos en la trampa del bilateralismo y que negociar en ese bilateralismo no es conveniente para países sin negociar con la multialineación lo que se está planteando es la integración con el sur global nos devolvemos al multilateralismo nos devolvemos a participar en las posiciones conjuntas de los países en desarrollo nos devolvemos a trabajar y ya presentaremos los modelos que sacamos de lo que pasó de nuestras consecuencias desde el punto de vista económico en materia de comercio inversión propiedad intelectual y demás y las invito al seminario a la América Latina y el Caribe pero no con el viejo concepto del mercado común o cosas de esas sino porque es que la Amazonía para la América Latina y el Caribe es una oferta conjunta que podemos hacer porque la matriz energética de la América Latina y el Caribe es fundamental porque los minerales estratégicos son fundamentales en una complementación en Latinoamérica porque el tema satelital aunque les parezca le parezca uno esotérico es un tema fundamental y es una de las puestas productivas que estamos firmando con Airbus en España la próxima semana América Latina y el Caribe tiene sentido no sólo para esa complementación diferente de la integración que estamos mencionando sino desde el punto de vista de tener posiciones conjuntas por ejemplo frente al Pacto Verde Europeo en donde tiene que ser una transición un propósito conjunto de que tengamos una mejor salud tengamos una mejor alimentación descarbonicemos y demás y no simplemente unas medidas de cierre de las economías desde el punto de vista social y ambiental manejando lo único que han manejado en su propuesta comercial que es el dumping para proteger a sus trabajadores a su economía lo que está bien pero sin compromisos de transición energética las estrategias hacia Asia pero teniendo cuidado con esa estrategia hacia Asia las inversiones sostenibles para la transformación productiva y por supuesto diversificar la canarta exportadora y también a África es que Ecopetrol está invirtiendo en Sudáfrica esos son países emergentes que tenemos que tener la apuesta cuatro es por un multilateralismo activo y propositivo promover la transición energética en el marco de comercio inversiones reconocer nuevos actores y temáticas en el ámbito multilateral es que la discusión que se está dando en la OCDE es profunda sobre los temas de las inversiones sobre el tema de los servicios sobre todos los temas porque nos hemos dado cuenta que hay que hacer propuestas diferentes tanto los países desarrollados como los países desarrollados usted sabe que los tratados de protección de inversiones en este momento las demandas a los países desarrollados son mayores que las que existen para los países en desarrollo y esa relación inversionista tiene que volverse a equilibrar y también incidir en la recomposición del multilateralismo en su gobernanza en asuntos económicos no puede ser que la organización mundial del comercio haya perdido toda relevancia porque ni siquiera sea capaz de solucionar las diferencias que existen con nuestros países y nos pongan a nosotros por seguridad nacional restricciones en nuestras exportaciones de acero porque atentamos contra la seguridad nacional de cualquier país habrá que ver pero no las ponen los condenan en la OMC los condenan bilateralmente con otros países que si toman decisiones y nosotros no trabajamos por una internacionalización justa y equilibrada por lo tanto tenemos que revisar los acuerdos bilaterales de bienes y servicios revisar no renegociar y esperamos que de nuestros socios haya la comprensión de que esos equilibrios tendrán que ser analizados después de 10 o 12 años que llevamos con los acuerdos y tendrán que contemplar nuestras necesidades y tendrán tendremos que contemplar sus necesidades porque nada está grabado en piedra porque el mundo evolucionó y los acuerdos tienen que evolucionar y también tendremos que analizar con especial énfasis los acuerdos que se están proponiendo de la nueva alianza para el progreso porque no hay temas comerciales no hay temas de inversión solo hay temas otra vez sociales y ambientales el APED con los Estados Unidos y el Global Gateway con la Unión Europea no vamos a volver a caer en la trampa del bilateralismo ni de las agendas que nos impongan porque tenemos derecho a participar en la creación de esas agendas en general y para terminar mire la propuesta nuestra es una propuesta de desarrollo es una propuesta para quien para los inversionistas es una propuesta para los agentes económicos y sociales es una propuesta que corresponde a la evolución de la globalización una globalización hasta ahora sin rostro humano para reemplazarla por una internacionalización con rostro humano es una propuesta de seguridad jurídica es una propuesta de reglas claras de juego es una propuesta de equilibrios en los mecanismos del comercio internacional doctor Avila sea más optimista en su exposición eso es lo que se plantea eso es lo que está escrito esas son las políticas que se han presentado ese es nuestro compromiso muchas gracias y perdón a nombre del presidente Petro que tuvo alguna dificultad para llegar en el día de hoy y que creo que fue muy importante porque él tiene un gran respeto por este auditorio y por la doctora María Claudia le quiero pedir excusas por su no presencia y les quiero pedir excusas por no poder exponer con la claridad y con la brillantez del presidente Petro lo que es su política hacia el futuro de este país y por los próximos tres años tres meses en el 2026 cuando la democracia siga su curso muchas gracias aplausos 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 aplausos